Lunes 9 de diciembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día estaba él enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que vean que el hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hoy el Evangelio nos regala ese bellísimo pasaje de la sanación del paralítico. Estamos en el contexto de la preparación para el nacimiento espiritual de nuestro Señor en nuestro corazón y el Evangelio nos presenta a Jesús sanando el alma de este hombre y sanando su cuerpo. Sanando su alma porque primero le perdona los pecados y después de sanarle de la parálisis espiritual, le sanará de la parálisis física. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, ¿cuál es tu parálisis? Segundo, tu fe ayuda a otros. Tercero, Dios desborda tus criterios. Vamos con el primer punto. ¿Cuál es tu parálisis? Amigos, el Evangelio nos presenta un contraste. En primer lugar nos presenta a un hombre que estaba paralítico y termina caminando. Pero también nos muestra a unos hombres que caminaban y el Señor les demostró que en realidad eran paralíticos. El primero es el hombre sanado por la intrepidez de sus amigos. Es descolgado en una camilla, es presentado ante Jesús y este hombre es sanado física y espiritualmente. Los segundos son estos fariseos y maestros de la ley que entraron caminando en aquel recinto, pero el Señor les demostró su invalidez espiritual. El Señor les dice qué están pensando en sus corazones. Miren qué expresión tan bella. Pensando en sus corazones. La verdad uno piensa con el cerebro, uno no piensa con el corazón. Pero el Evangelio nos habla de un pensamiento del corazón que más bien tendría que referirse al sentimiento. ¿Qué están sintiendo en este momento? Y estas personas que eran maestros de la ley, que eran fariseos, que se supone que estaban para ayudar al pueblo cuando ven que Jesús le ayuda a un paralítico, por Dios, lo único que hacen es endurecer su corazón. Sabemos que después de esto los fariseos endurecerán todavía más su posición. No les valía nada. Estaban viendo cómo Jesús sanaba frente a sus ojos a un paralítico y en vez de servirles esto, repito, para su conversión, les hacía endurecer más. Entonces la pregunta que se nos suscita a partir de este pasaje es ¿cuál es nuestra parálisis? Podemos decir que existen acá como tres tipos de parálisis. En primer lugar está la parálisis del pecado. Por eso Jesús sana a este paralítico primero de esa parálisis. Su alma es sanada una vez Jesús perdona sus pecados y es nuestra primera gran parálisis. Todo pecado implica una incapacidad para amar. Cuando vivimos en pecado, de alguna manera estamos inválidos en el amor. En primer lugar en el amor a Dios. Pero cuando no somos capaces de amar a Dios adecuadamente, el que es la fuente del amor no puede vivir en plenitud en nuestro corazón y por consiguiente rápidamente terminaremos en dificultades al momento de amar al prójimo. Uno lo ve en la vida cotidiana. Cuando se rompe la relación con Dios a través del pecado, rápidamente se termina rompiendo la relación con nuestro prójimo. Luego existe una parálisis física. El Señor sana físicamente a esta persona. Pero podemos decir que tal vez la inmensa mayoría de quienes me escuchan hoy pueden caminar, pero sí pueden tener una parálisis más bien de carácter psicológico. Estamos hablando de esas personas a las que se les dificulta expresar el amor. A las que se les dificulta dar y recibir ternura. Personas a las que se les dificulta perdonar. Personas a las que se les dificulta reconocer sus propios errores. Todas estas son parálisis. Parálisis más de orden natural, ciertamente psicológica, pero que corresponde más a nuestra naturaleza humana. Y el Señor también nos sana de esto. Tenemos que ponernos ante Jesús. Tenemos que postrarnos ante Él. Noten que el paralítico era paralítico mientras estaba lejos de Jesús. Pero una vez lo pusieron a sus pies, el paralítico se sanó. Hemos intentado en muchas ocasiones nosotros mismos resolver esas parálisis. Y a decir verdad, lo único que hemos logrado es profundizar más nuestra parálisis. Pidamos a Jesús que nos sane. Vamos a sus pies en el Santísimo Sacramento. No estoy diciendo que despreciemos la ayuda psicológica o la ayuda profesional, que en algunas parálisis podrá ser de gran utilidad. Pero amigos, esto no puede desligarse de la necesidad que tenemos de estar a los pies de Jesús. Pero todavía hay una tercera parálisis. Y es la parálisis del alma de estos fariseos y maestros de la ley. Es una parálisis que te impide reconocer el bien en el otro. Ellos estaban viendo que Jesús objetivamente estaba haciendo algo bueno. Y sin embargo, no fueron capaces de reconocerlo. Y tal vez podemos padecer de esa parálisis. Y esto sucede a las personas que no son capaces de reconocer nada bueno en otros. Lo único bueno que existe es lo que ellos hacen. Y si alguien hace algo que objetivamente es bueno, van a tratar de encontrar algo que demerite ese acto de bondad. Y si no lo encuentran, hasta son capaces de inventarlo. Es una de las más terribles parálisis. Es la parálisis de la soberbia consumada. El único que puede hacer cosas buenas soy yo y nadie más. Es tal vez la parálisis propia del demonio. Sí, queridos amigos, la actitud de estos fariseos y maestros de la ley era verdaderamente demoníaca. Vamos con el segundo punto. Tu fe ayuda a otros. Familia, el evangelio nos dice que llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él, delante de Jesús. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Qué acto heroico el de estos amigos. Fueron capaces de incomodarse. Fueron capaces de hacer hasta lo imposible para atraer a este amigo suyo del alma y ponerlo a los pies de Jesús. Aquí ya hay una enorme caridad, pero también hay una enorme fe. Por eso el evangelio dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, oigan esa bellísima expresión, la fe de ellos. El evangelio no dice que Jesús vio la fe del paralítico. Dice que vio la fe de ellos, de los amigos del paralítico. Probablemente también se incluya allí la fe del paralítico. Pero San Lucas quiere resaltar que lo que Jesús estaba viendo era la fe de estos hombres que hicieron hasta lo imposible para atraer a los pies de Jesús a su amigo. Y ellos hicieron algo que toda comunidad cristiana debería imitar. Es que debemos poner en el medio y a los pies de Jesús a aquellas personas más necesitadas. Cuidado, que lo que aparece en el evangelio puede ser signo de una enfermedad que se puede estar padeciendo en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, en nuestras parroquias. Y es que en ocasiones las personas más necesitadas quedan por fuera. No les abrimos espacio. El evangelio nos está diciendo, venga, pongan en el medio, pongan en el centro a los pies de Jesús a las personas más fracturadas, a las personas más necesitadas. El Papa Francisco ha insistido mucho en la necesidad de ir a los más necesitados, ir a los vulnerables, ir a esas periferias existenciales y poner a esas personas a los pies de Jesús. Y como Jesús está en el centro de la comunidad, cuando ponemos a sus pies a nuestros hermanos más necesitados, entonces nuestros hermanos necesitados también aparecen en el centro. No para reemplazar a Jesús, porque es el otro extremo al que se ha llegado en otras comunidades. Olvidar a Jesús y dedicarnos exclusivamente a la labor social. Y entonces esas comunidades van perdiendo poco a poco el espíritu cristiano y se van convirtiendo cada vez más en ONGs. No amigos, el equilibrio. Poner a las personas más necesitadas en el centro, precisamente porque en el centro está a Jesús. Los ponemos a los pies de Cristo, los rodeamos, los cobijamos con el calor de comunidad y les ayudamos concretamente en sus necesidades. Pero llegamos entonces con estos amigos del paralítico. Tenían amor, amor por ese amigo y por eso hicieron hasta lo imposible por presentarlo ante Jesús, pero tenían una enorme fe. Si ellos no hubieran estado convencidos de que Jesús les iba a sanar, pues no se hubieran esforzado tanto. Esto significa, amigos, que mi fe puede poner a otras personas en la presencia de Dios. Cuando una persona tiene fe, puede llevar a otros a Cristo. No sólo predicándoles, no sólo instruyéndoles, no sólo contagiándoles con un bellísimo testimonio, pero es que también en oración los podemos poner a los pies de Jesús. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que ella, antes de hablar a las personas de Dios, hablaba a Dios de las personas. Óyelo bien, antes de hablar a las personas de Dios, hablaba a Dios de las personas. Esto significa que antes incluso de evangelizar, debemos orar por aquellas personas a las que vamos a evangelizar. Las ponemos espiritualmente a los pies de Jesús para que el Señor empiece ya a sanar, empiece ya a liberar. Y es importante esto porque cuando se tiene fe, como la tenían estos hombres, se encuentran soluciones. Pero en cambio, cuando no se tiene fe, se encuentran excusas. Lo repito, cuando se tiene fe, se encuentran soluciones. Pero cuando no se tiene fe, se encuentran excusas. No, querida familia, encontremos soluciones, encontremos caminos creativos en el amor para ayudar a cuanto hermano el Señor nos ponga al frente. Pero dejemos de excusarnos pensando que son otros los que Dios llamará que vendrán a ayudar a estos hermanos necesitados. No, no, somos tú y yo. Tú y yo somos las manos de Dios para esa persona. Tú y yo somos presencia de Dios para esas personas. Tercero, Dios desborda tus criterios. El evangelio nos dice que estos fariseos y maestros de la ley se preguntaban, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Naturalmente, estas personas todavía no habían entendido que ese que tenían al frente era Dios encarnado, que era Dios que se había hecho hombre. Y por eso lanzaban este tipo de juicios. Y yo creo que nos puede pasar muchas veces a nosotros, que no seamos capaces de reconocer la obra de Dios cuando Dios rompe nuestros esquemas, cuando Dios rompe nuestros criterios. Y esto suele hacerlo el Señor. Porque, atentos, San Agustín decía que si entiendes a Dios, no es a Dios a quien entiendes. Es decir, que si tú dices, he entendido a Dios, he comprendido perfectamente todo, San Agustín te advierte, atento, que lo que has comprendido puede decir cualquier cosa, pero no es Dios, porque Dios siempre nos supera. No significa que Dios vaya contra nuestra razón. Pero sí significa que Dios siempre supera nuestra razón. Siempre va más allá de lo que nosotros logramos comprender. Es que es natural. Él es Dios. Está por encima de nosotros. No podemos contenerlo en nuestra pequeñita cabeza. Sino que, al contrario, tenemos que abrirnos a su acción. Incluso cuando no entendemos. Cuando no comprendemos por qué Dios actúa de las maneras en que actúa. Por qué Dios permite ciertas cosas que nos parece imposible que Él permitiera. Es que Dios ve mucho más claro que nosotros. Él es Dios. Tranquilo. Deja a Dios ser Dios y tú simplemente somete tu corazón de criatura a tu creador. Oremos. Amado Señor, hoy vengo a suplicarte que me sanes de mi parálisis. Lo primero que te pido es que me sanes de la parálisis del pecado. Ayúdame, Señor, a hacer un buen examen de conciencia y encontrar rápidamente un sacerdote con el que pueda hacer una buena confesión. También te suplico que sanes todas estas parálisis psicológicas que me impiden avanzar, que me impiden amar, que me impiden ser mejor persona. Te suplico finalmente que sanes mi corazón de toda parálisis de soberbia que me impide ver el bien en el otro. Te suplico además que me utilices como instrumento dócil en tus manos y que mi poca fe pueda ayudar a otras personas. Señor, sabes que creo, pero aumenta mi fe. Finalmente, te doy gracias porque siempre desbordas mis criterios, porque siempre eres más grande de lo que alcanzo a imaginar. Y humildemente lo reconozco y humildemente te pido que sigas obrando, aunque a veces no entienda, aunque a veces no comprenda lo que estás haciendo, dócilmente te digo, sigue obrando en mí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿cuál es tu parálisis? Segundo, tu fe ayuda a otros. Tercero, Dios desborda tus criterios. Compromiso. En el contexto de este Adviento vamos a buscar un sacerdote para confesarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.